Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan detalles de la fiesta que casi mata a Luis Miguel en Argentina. Un reconocido medio reveló los detalles de la fiesta que por poco le cuesta la vida a Luis Miguel tras un concierto en Argentina. Luis Miguel inició su gira México por siempre en febrero de 2018 y ya lleva alrededor de 120 presentaciones en más de 16 países. Sin embargo, su reciente concierto en Asunción, Paraguay, se llevó a cabo en medio del escándalo. Aunque el cantante deleitó a sus fans con su impecable voz y carisma, tuvo un retraso en su agenda, por lo que se rumoró que su demora estuvo relacionada con una noche de excesos en Argentina. De acuerdo con el programa argentino Involucrados, El Sol fue asistido en la habitación 715 del Hotel Faena, donde se hospedaba, debido a una taquicardia y problemas respiratorios, tras una locada noche con mujeres, sustancias ilegales y alcohol. Según el medio, tras las presentaciones que ofreció en Córdoba y Buenos Aires, Luis Miguel no desaprovechó la oportunidad de salir de fiesta con amigos y su novia, Molly Egoy, pero llevó sus excesos al límite, provocando que el personal del establecimiento y sus trabajadores de confianza se movilizaran. Lo llevaron al jacuzzi del baño para tratar de reanimarlo porque prácticamente estaba sin conocimiento. Además, los presentadores señalaron que el cantante habría entrado en crisis luego de participar en una orgía tras despedirse de su novia. En dicho medio también informaron. Cuando desaparece su novia, Molly Egoy, que ponía un condicionamiento al descontrol, aparece Karina Yelinet con una amiga. No sé si Karina participó o no, pero esa noche hubo multisexo en la habitación de Luis Miguel. Pese a los escandalosos detalles sobre el estado en el que supuestamente fue encontrado en Argentina, el cantante tuvo un exitoso show en Paraguay. Además, Luis Miguel tiene varias presentaciones pendientes en países como Perú, Ecuador y Colombia, entre otros. Mientras que su último concierto será en su natal San Juan, Puerto Rico. Suscríbete para más videos.